Chainlink lleva muchos años en el punto de mira y concretamente en 2020 tuvo un bullrun espectacular que podría volver a repetirse. Hablamos de un activo que está en la mira de la mayoría de los inversores cripto y hoy vamos a comentar por qué. Por qué Chainlink es tan importante y por qué en estos momentos está en un muy buen momento desde una perspectiva técnica. Mi nombre es Adrián Sánchez y hoy vamos a analizar Chainlink. Voy a hacer una reseña. Desde mi imparcialidad no hay ningún tipo de colaboración directa con Chainlink. Sí me han ofrecido publicar en su blog pero no hay ningún pago por el momento. Así que vamos directos con Chainlink. Empezamos hablando de la tendencia de largo plazo vemos mínimos crecientes máximos crecientes y es cierto que después de este mínimo creciente que se marcó en los 5 dólares hemos visto un por 3 casi un por 4 y para que se continúe esa tendencia para que esa tendencia continúe necesitaríamos un nuevo máximo por encima de los 50 dólares. Entonces ahí es donde estaría la tendencia y por lo tanto si debemos tener en cuenta esos mínimos máximos a la hora de tomar decisiones. Pero ante todo considero que es importante ver la sucesión de mínimos y máximos a lo largo del tiempo y su estabilidad. Por lo tanto aquí tenemos un gráfico súper interesante desde inicios de 2018 y que nos ha dado una muy buena rentabilidad si hubiéramos comprado desde los mínimos. En estos momentos vamos a hacer un poquito más de zoom in para ver el gráfico porque si el activo está evolucionando favorablemente, si el activo tiene buen momentum es más sencillo trabajar desde una explicación porque hay un momentum, porque hay un buen movimiento en el precio, porque hay una buena evolución en el precio. Podemos investigar qué está sucediendo, qué está pasando. En este caso vimos la ruptura de la resistencia en la zona de los 9 dólares y actualmente está luchando con la resistencia de los 18 dólares. Aún no se ha mantenido lo suficientemente bien, se ha tenido un cierre por encima la semana pasada, sin embargo todavía está en esos momentos iniciales de ruptura de tendencia. Por lo tanto sí considero que es un muy buen momento para hacer un análisis. En primer lugar, ¿qué es Chainlink? Chainlink es una red que permite generar oráculos, que permite crear oráculos y nutrirlos de información e incentivos económicos. Por lo tanto, es una red que nos permite ver lo que está fuera de la blockchain y por lo tanto transmitir información fiel a la blockchain a través de oráculos. Y como vemos en el tweet de Chainlink, es la forma de nutrir a la economía de los oráculos a través de incentivos. Por lo tanto, Link es la moneda que nos va a permitir nutrir a la blockchain de datos fieles y no solamente de datos de cripto, sino también de cualquier otro activo. Vamos a seguir muy de cerca Chainlink, vamos a seguir muy de cerca todo lo que tiene que ver con el universo cripto y os animo a estar suscritos para más información, para más actualizaciones. Debajo tenéis el link a Telegram y podéis acceder para más actualizaciones, para más novedades. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.